hola a todos buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que me estés viendo yo soy angélica radino y bienvenidos a un nuevo canal en mí a nuevo canal a un nuevo vídeo en mi canal bueno los saludos de el cuarto donde estamos haciendo el aislamiento preventivo o la cuarentena por 14 días porque llegamos a australia de un vuelo internacional y es obligatorio para nosotros bueno este vídeo un poquito informativo un poquito de bla 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 les voy a contar cómo está australia en estos momentos que ha pasado con toda esta crisis y cómo está la situación de los estudiantes internacionales o mejor dicho las personas latinas que estamos acá de lo que he venido investigando y de lo que ha pasado estos días entonces siéntense cojan un cafecito y escúchenme hablar por un rato primero lo primero para quienes me han preguntado cómo está la cosa cuántos casos hay o qué tan grave está en australia les cuento cuando nosotros nos fuimos digo nosotros mi esposo y yo si eres nuevo en mi canal cuando nosotros nos fuimos a colombia el 24 de febrero ya casi un mes habían en australia 22 casos ninguno de esos casos estaba en la ciudad donde nosotros vivimos o el estado mejor departamento donde nosotros vivimos y cuando regresamos o mejor dicho el día de hoy para ser exactos hay 2985 casos así está el panorama y así está la situación y hablo de los muertos porque mejor dicho eso acá no yo no quiero sonar amarillista nada pero para decir los números así están ahora si hay cuarentena obligatoria o si hay lo que se llama en inglés lockdown no en australia no lo hay para todo el mundo es decir aquí todavía están los colegios activos o sea los niños pueden ir al colegio las universidades todavía es completamente potestativo para los papás si quieren mandar a los niños al colegio pero los colegios están abiertos todavía hay cafés y restaurantes abiertos sólo para como llevar a la casa take away y hay muchas cosas que todavía están abiertas y no es obligatorio para las personas que se no trabajan y pues obviamente no es recomendado salir pero no es obligatorio quedarse entonces está como en ese punto el gobierno lo ha tomado como de manera despacio el gobierno lo está tomando muy lento para no afectar la economía completa al país y por ahora no está completamente cuarentena pero dicen que eventualmente eso va a pasar en menos de una semana dos semanas todo el país pues va a estar en cuarentena pues eso es lo que se dice pero el día de hoy no lo estamos quienes no están nosotros las personas que llegan de un vuelo internacional tienen obligatoriamente que estar 14 días aislados entonces nosotros llegamos hace tres días de colombia y nosotros tenemos que estar aislados por 14 días y este aislamiento no es como la cuarentena que no puede ir a la tienda a comprar algo o salir a caminar no esto es mucho más estricto porque en australia se ha comprobado que la mayoría de los casos llegan por vuelos internacionales o personas que han regresado al país entonces a modo de control se pone una cuarentena muy estricta para las personas que llegan de vuelos internacionales entonces nosotros no podemos ir a la tienda no podemos salir absolutamente nada más allá que estar acá incluso como conseguimos mercado toca pedirle a alguien que no lo traiga y pues ese es el cuento son 14 días y ahí vamos hoy es nuestro día número 4 cuando estoy haciendo este vídeo entonces vamos a hacer un resumito express de qué ha hecho australia relativo a esta crisis para quienes se preguntan el 15 de marzo se puso la cuarentena o el autoaislamiento obligatorio para las personas que llegan de vuelos internacionales o llegan al país después el 19 de marzo cerraron las fronteras o sea nadie entra al país más allá que ciudadanos y residentes australianos o familia inmediata es decir si usted tiene una visa de estudiante hoy consigue un vuelo y quiere venir hoy la frontera está cerrada y en el aeropuerto lo bajan o en el avión lo bajan o en el aeropuerto no lo dejan entrar y ha pasado me han contado casos que hay gente que lo han intentado y no los dejan entrar entonces al día de hoy las fronteras están cerradas por cuánto no se sabe en las noticias y el primer ministro dijo e insinuó que podía ser por seis meses no es nada fijo pero ustedes saben que en estos momentos todo está cambiando día a día entonces no hay respuestas exactas para eso y últimamente en el transcurso de la última semana o dos últimas semanas se han hecho cambios como pequeñitos para iniciar ese lockdown o esa cuarentena y hacerlo de manera pues progresiva como les decía entonces al día de hoy por ejemplo están cerrados los museos están cerrados los parques recreativos están cerradas las piscinas están cerrados pues restaurantes y cafés están abiertos solamente para el takeaway y hay muchas cosas que se van cerrando día a día para poco a poco llegar a esa cerrar pues a la cuarentena total bueno ahora sí vamos a lo importante o lo que mucho les interesa y es cómo está la situación de los latinos o los estudiantes o los visados o todo el cuento para venir acá y acá claro que yo no soy agente me informe un poquito para hacer este vídeo y esto es lo que voy hay tres situaciones en estos momentos de los latinos o personas con visa estudiante o visa temporales que están en estos momentos en australia y que están afrontando esta crisis el primer escenario son personas atrapadas por decirlo así que son personas que están en una visa de turista personas que están en una visa de estudiante personas que están a punto de que se les vence la visa o personas que se les venció o personas que estaban de turismo y se quieren regresar y ya no pueden porque porque no hay vuelos porque las fronteras están cerradas y porque está muy jodido llega coger un vuelo ahorita y llegar al país donde tú eres sin que su frontera esté cerrada entonces hay muchas personas no solamente colombianos argentinos españoles que literal están tratando de conseguir un vuelo humanitario están tratando de que sus consulados embajadas los escuchen y hagan algo para caso colombiano asumiendo que mucha de la gente que me escucha acá es colombiana y que de pronto está en esta situación estuve investigando y encontré un link del consulado colombiano que está como preguntándole a las personas que están fuera al país en algún cualquier lado del mundo que se quedaron atrapadas en esta crisis y preguntándole pues sus necesidades que pongan sus datos y ellos están como como un censo para que ellos sepan que qué está pasando quiénes están por fuera y que de alguna forma eventualmente los puedan ayudar yo les voy a poner el link aquí abajo para que ustedes miren si están en esta situación y se inscriban ahí esto es del consulado y ustedes miren pues qué alternativa les puedan dar así mismo sé que hay un grupo en facebook llamado atrapados en australia o colombianos atrapados en australia que están pues también haciendo una iniciativa tratando de que llegue un avión o de que eventualmente colombia les envíes ayudas o algo así entonces esa es la situación por ese lado les voy a poner unos videitos aquí corticos que me encontré para que vean que en realidad la situación está grave y que hay muchos mi nombre es sofia mi nombre es estela mi nombre es ivano estamos todos varados en sydney somos un montón de argentinos acá la situación la verdad es que cada vez peor todos los días nos cancelan un vuelo distinto yo tengo seis vuelos cancelados al día de hoy mi nombre es santiago en ese momento me encuentro en melbo y se está próximo a vencerse cada día la situación acá se vuelve más complicada el estilo de vida es más positivo queremos volver a casa me llamo marina para llamando nico junco silvia teoria y nicolás rima y al igual que cientos españoles seguimos atrapados en australia he perdido mi trabajo he perdido el trabajo he perdido el trabajo vamos ayuda por favor ayuda necesitamos ayuda ahora hablemos del escenario número dos que puede ser su caso puede un caso un conocido o que sé qué está pasando en estos momentos y es usted está interesado en venir a australia y se está preguntando cuánto o usted estaba interesado en venir a australia usted pagó el curso y estuvo a punto de aplicar a la visa entonces qué hago cuánto cómo hago la plata que va a pasar con mi curso o usted pagó todo usted estaba un día de viajar cuando cerraron las fronteras y no sabe qué hacer entonces para todas esas personas a ver la situación está difícil primero que todo mucha paciencia mucha calma en el primer caso cuando usted estaba interesado en venir a australia y no sabe cuándo hacerlo cuánto va a durar esto mire yo no sé ni su agente va a saber ni el gobierno sabe porque esto va cambiando todos los días esto es algo que se está evolucionando que la gente los gobiernos están tomando decisiones acorde a cómo se está manejando y cómo si se va mejorando o no entonces nadie lo sabe mi consejo en este caso es que tenga paciencia australia siempre va a ser un destino increíble para venir a aprender inglés va a haber momentos difíciles después de esto mucha gente dice que la economía se va a ver súper afectada pero aún así no pierdan la fe no pierdan las esperanzas de venir a australia pero por el momento no está fácil la cosa primero que todas las fronteras están cerradas y no se va a poder ahora mismo y nadie va a saber cuándo entonces mi consejo y si me piden a mí una fecha yo diría que al menos no por este año o casi casi al final de año de pronto puede que mejore pero puede estar equivocada si les descubren una cura y todo el cuento pues o sea esto mejora y esto cambia mucho más rápido entonces consejos estén informados aprovechen este tiempo para escoger bien una ciudad para empezar a aprender un poquito inglés antes de que vengan para que escojan una buena agencia para que se informen del tema antes de aplicar a algo ahora si tú estás en el escenario número dos que es que ya aplicaste digamos ya pagaste un colegio y estás esperando a ver cuando aplicas a tu visa o ya pagaste visa y colegio y seguro y todo y estabas a punto de montarte en el avión hasta donde yo tengo entendido y hasta donde yo pregunté a varios agentes para hacer este vídeo en algunos casos se puede solicitar la devolución del dinero del colegio que pagaron antes de empezar el colegio también se puede solicitar la devolución del seguro que se pagó la devolución de la visa no la hacen no hacen un reembolso hasta mejor si todos me aseguraron que no hay reembolso de la visa una vez pagada y lo otro es que también se puede cambiar la fecha ustedes tienen esas dos opciones dicen no yo primero voy a cambiar la fecha y voy a extenderlo hasta diciembre y después miro qué pasa y pone todo en espera hasta diciembre la visa va a seguir corriendo pero ese es el riesgo y la segunda opción es que ustedes digan no yo la mejor me quedo yo a esperar hasta que esto se pase pero yo quiero la plata entonces hablen con sus agencias lean la letra chiquita de los contratos que firmaron y aquí es donde su agencia su mejor amigo yo siempre he dicho que es donde usted va a saber qué tan buena fue la agencia que escogió porque la agencia debe proponer todas esas opciones y usted junto con su agencia escoge cuál es la que más le conviene cuál es la que más se siente seguro y mucho ánimo o sea esto en verdad le cambió los planes a todo el mundo o sea a todos a todos en cualquier lugar del mundo hay una persona con una historia en estos momentos entonces ánimo y hablen con sus agencias siéntense saquen números tomen la decisión correcta y australia siempre va a estar aquí o sea para que puedan venir en algún momento pero ahorita no está fácil la cosa y nadie sabe cuándo entonces siéntense piensen y analicen esta situación y ahora hablemos del escenario número tres que es uno de los más difíciles también en mi opinión y tristemente muchos de mis amigos y amigas están en esa situación y es ya están viviendo en australia o acaban de llegar hace una semana y fue madre se desató esta crisis yo tengo amigas que llevan acá tres cuatro cinco nueve años y perdieron el empleo ayer perdieron el empleo hace una semana y las empresas cerraron y no se saben cuándo vuelvan a abrir y hay mucha gente que acaba de llegar y le tocó una vez ir a aislamiento por catorce días entonces si tú estás acá y esta situación te tomó así juve madre por sorpresa estás sin empleo no sabes cómo pagar la renta todo ese cuento da mucha fuerza primero que todo porque esto va a estar duro por bastante rato pero segundo acá les tengo como tres tips no sé lo primero pedir ayuda yo sé que esto suena raro suena difícil suena como cliché pidan ayuda yo creo que la comunidad latina hoy está muy 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 unida está dispuesto a ayudarles y ustedes no tienen que comer un día porque en verdad hay gente que no está comiendo que no que o come o paga la renta entonces pidan ayuda pídenle a un amigo que les ayude piden en los grupos de facebook colaboración todo el mundo está dispuesto a ayudar con kits de aseo con dándole un plato de comida ayudándoles de pronto a quedarse una semana pues sin pagar renta o algo así siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarles pero sean conscientes si en verdad necesitan pidan la ayuda y yo creo que aquí es donde la comunidad latina más unida debe estar hay muchos grupos que se han generado en razón a esto yo los iba a mencionar acá pero antes de hacer este vídeo estaba investigando y me enteré que muchas agencias están entrando sus grupos y cogiendo como bases de datos y hablando con estudiantes para extender visas y todo el cuento entonces como ya no sé qué tan legal sean o qué tan correcto y yo no estoy metida con ninguna agencia y no quiero aquí meterlos en cuentos de agencias ni nada yo me abstengo de mencionar esos grupos pero si les digo pregúntenle los grupos grandes los de colombianos en sydney colombianos en brisbane chilenos en sydney chilenos en brisbane en perth y siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarles yo estoy segura que sí pero yo mi instagram a diario trato de repostear alguna ayuda que vea para estudiantes pero bueno aquí vamos a estar unidos y entre todos es ayudarnos porque esto todo lo estamos sufriendo no es que a nadie le afecte por más que tú te encuentres en una situación un poquito mejor que el otro todos estamos en el mismo país y todos nos estamos viendo afectados y por último esperar esperar y digo porque esto es una situación que el gobierno se está dando cuenta que está pasando esto lo está pasando a mucha gente se han propuesto iniciativas para lograr algo entonces por ahí se escucha que el gobierno está analizando la situación de dar una ayuda económica a estudiantes internacionales esto no es fijo esto es un rumor esto es algo que están lo están pensando si lo hacen o no entonces esperar tener paciencia y esperar que algo se va a solucionar esto por ahí dicen que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo lo que lo resista y de estas saldremos entonces ahorita si tú estás acá en australia cuando te cogí esta crisis pues a estar unidos con tu comunidad con sus amigos con la comunidad latina que entre todos nos ayudamos creo yo así mismo hablé con sus agencias hablé con sus colegios porque tengo entendido que algunos colegios están dando descuentos algunos colegios están como que dando plazos más de pago muchas clases están virtuales y algunos colegios decidieron como por porque están virtuales dar descuentos entonces pues siempre hablen con su colegio algo de pronto están haciendo y bueno eso es todo yo acá termino el vídeo si me entero algo nuevo si me entero algo nuevo sale y valiosa información para decirles pues se las digo claramente aquí estamos como les digo para apoyarnos les deseo lo mejor en la situación en la que se encuentren o incluso en sus países en donde estén si no están en australia si ven mis vídeos porque si no les interesa australia o en la situación en la que estén les deseo lo mejor y un saludito un abrazo un abrazo así virtual y cuídense mucho de ustedes y sus familias y chao chao chao